Bien, bonjour, bonjour estudiantes, bienvenidos a nuestra deuxième clase de la lengua francesa de D avec votre profesión de gastronomía. Bien, buen día, buen día jóvenes, bienvenidos, bienvenidas a la segunda clase de francés técnico 2 orientada a su carrera, a su profesión de gastronomía. Bien, la semana precedente, nous avons parlé avec la conjugación de verbes, n'est-ce pas? A la tercera semana, hablamos sobre la conjugación de los verbos. Nous avons parlé avec la conjugación de verbes del primer grupo, deuxième grupo y troisième grupo, n'est-ce pas? Hablamos del primer grupo, del segundo grupo y del tercer grupo, n'est-ce pas? Hablamos parlé avec quelques adjectifs que nous pouvons utiliser dans la langue francesa, n'est-ce pas? También hablamos sobre algunos, algunos adjetivos que podemos utilizar en esta lengua francesa, ya? Bien, nous allons continuer, vamos a continuar. Oui, oui. Bien. Lise, perdón que lo corte un segundito. Adelante, adelante. ¿Será que puedo solicitar permiso para mi compañero, Paucara Jonathan? Acaba de informarme que está yendo hacia el centro de salud, su hermanita se puso mal. Lucha, no, ya está bien, no te preocupes. Ya, gracias, gracias por avisar. Gracias, no te preocupes. Escucha, qué bacán. No sé, jóvenes, está la cosa grave, ¿no? No solamente, no es el coronavirus nomás, obviamente las otras enfermedades están presentes, solo que se están, se están dejando en segundo plano, pero están presentes. Ay, no sé, hay que tener, hay que tener fe nomás, hay que tener fe nomás, no nos queda de otro. Tenemos que volvernos personas de fe. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Bien, nous allons continuar. La semana precedente, nous avons parlé avec quelques adjectives que nous pouvons utiliser por la descripción de quelque objet et sujet dans la langue francese, ¿no? Vimos que, en el caso de los adjectives en francés, tous les adjectifs sont féminins et masculins. En el pa, ya dijimos que la langue francesa, en realidad, casi todos los sustantivos, y en este caso, todos los adjectivos, tienen su género masculino y su género femenino, absolutamente todos. En este aspecto, tal vez más o menos se asemejan a nuestra lengua castellana, ¿no? Donde decimos bonito, bonita, ¿no? En el caso del inglés no hay esa confusión. En inglés tienen un género tanto masculino como femenino. Tampoco se diferencia el número, singular o plural, ¿no? En inglés los adjectivos siempre van en su forma base, ¿no? Pero aquí en francés hay que tomar en cuenta el género masculino y el género femenino, ¿ya? Hoy día las clases presenciales van a ser normales, ¿ya? Hoy día, hoy día. No se olviden que esto de la vacación es desde mañana, no mañana es primero, mañana es primero. Hoy día las clases van a ser normales, inclusive en el colegio, en los colegios, hoy día también siguen normal las clases, ¿no? A partir de mañana es la vacación, ¿ya? Entonces, si tienen clases presenciales, por hoy día es completamente normal. Ayer tuvimos una reunión con la carrera de gastronomía, ¿no? Y sí, se habló de muchos aspectos, cómo podemos seguir dando continuidad a las clases si es que se llegara a establecer una cuarentena rígida, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se está hablando bastante, ¿no? Tendríamos que ocurrir a la virtualidad, ¿no? A las clases a distancia, a las clases virtuales, ¿no? No se olviden, ya estamos en el segundo parcial, tenemos que terminar este tercer parcial, tenemos que culminar este semestre, si no, no va a haber, ¿no? Tenemos que culminar todo el esfuerzo, tenemos que poner tanto ustedes como nosotros para culminar satisfactoriamente este semestre, ¿ya? Desde mañana posiblemente sea todo virtual, pero esperaremos las disposiciones, por favor, de hoy día tienen reunión, hoy tienen reunión y seguramente nos van a informar, yo también quiero saber, yo también, ¿no? De mí no va a haber tanto lío, digamos, de mí es todo virtual, ¿no? Pero de todas maneras no puedo yo estar pendiente del horario, si es que ustedes también van a tener el mismo horario, van a cambiar, no sé, en realidad, todos, todos estamos con esa susceptibilidad, ¿ya? Esperaremos, tengamos la paciencia, por favor, hoy día, asistan a sus clases presenciales y seguramente hasta la tarde nos van a informar, hoy día teníamos una reunión extraordinaria, todos los jefes de carrera con dirección académica, rectorado, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que nos ha agarrado en curva, ¿no? Decían el ministro, si no me equivoco, dijo el jueves o el viernes, ¿no? El jueves o el viernes dio su conferencia de prensa. Nos ha agarrado en curva a todos y a todas, ¿ya? No hay nada, nada establecido todavía. Ya les vuelvo a repetir, según el ministro de Educación, las vacaciones invernales se adelantan y empiezan mañana, ¿ya? Claro que sí, pero nosotros no podemos suspender las clases, ¿no? No podíamos suspender las clases, sería perder todo el semestre, sería perder todo el esfuerzo y los recursos económicos que ustedes han invertido en su formación, ¿no? Se tiene que buscar una solución, una solución obviamente salomónica, que permita dar continuidad a las clases y obviamente salvaguarde su integridad, su salud de todos, tanto de ustedes como de sus docentes, ¿no? Les comento que algunos de sus docentes las están pasando, las de Caín, ¿no? Que tal vez algunos o algunas saben, están pasando muy mal, muy mal, ¿no? Bueno, yo ya pasé eso, más bien ya estoy tratando de superar, ¿no? Pero recién algunos de sus docentes, recién se le fue, ¿no? Se le fue su papá, ¿no? Bueno, está la cosa difícil, pero esperaremos, por favor, tengamos la paciencia. Hoy día esperaremos un informe oficial de parte de su jefatura de carrera. Seguramente en la tarde les va a mandar un mensaje para que todos todas sepan, ¿ya? Yo, si es que me entero algo, también les voy a comunicar. Yo también voy a estar al pendiente. Yo también quiero saber cómo voy a desenvolver nuestras semanas, que supuestamente ya entramos en vacación y tal vez va a ser full virtual. Ya, en mi caso, yo voy a seguir dando continuidad a mis clases, manteniendo mi horario. El problema, como ustedes están preocupados, es de sus clases prácticas, ¿ya? Tengan la paciencia, por favor. Hasta la tarde yo creo que vamos a tener un panorama mucho más claro, ¿ya? ¿Está bien? Algo más tal vez que quieran preguntar, añadir. Adelante. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. Ya, tranquilo, tranquilas. No se preocupen. Saben que se va a hacer todo el esfuerzo como se ha hecho siempre desde que hemos empezado esta, no sé, casi digo una palabrotatura. A veces las palabrotas son necesarias. No nos estoy incitando a que digan palabrotas, ¿no? Desde que he empezado esta chingadera, ¿no? Que se han dado cuenta que hemos estado continuando a las clases con algunos traspíes, pero también algunos logros, claro que sí, ¿no? No vamos a estigmatizar, no vamos a lanzar lodo a nuestras clases. Saben que ustedes y sus docentes están haciendo todo el esfuerzo de poder avanzar los contenidos, ¿no? Tal vez no de la manera que se podría hacer, de que se podría haber hecho de manera presencial, pero se está haciendo, se está haciendo, ¿ya? Estaremos al pendiente, por favor, y tranquilos, tranquilas, no se preocupen tanto, esténse tranquilos, tranquilas, que bueno, al mal tiempo buena cara, como dicen, ¿no? Vamos a ver que después de todo esto va a volver a salir el sol, va a volver a brillar el sol y va a haber una luz y va a haber una luz que vamos a salir adelante, ¿ya? Bien, continuaremos, jóvenes. Bien, como les decía, ya me he chipado, ya he chipado. Estamos recordando los adjetivos, ¿no? En los adjetivos, y en los adjetivos, todos los adjetivos tienen género masculino y femenino, como ya hablamos, ya recordamos los colores, ¿verdad? Nos hemos hablado con los colores en la lengua francesa, hemos recordado los colores, blanche, bleu, rouge, verde, etc. Yo no sé qué, ¿no? Vimos que sí, en francés sí hay azul y sí habría azul, digamos, ¿no? Cosa que el castellano no tiene coherencia, ¿no? Pero en francés sí, todos, absolutamente todos los colores, porque son adjetivos, tienen género masculino y género femenino, ¿ya? Eso es un aspecto que ya hemos hablado en las primeras clases, ¿no? En francés uno, ya hemos hablado en francés uno, ¿ya? Muy bien. Nos avons écrit dans la lengua francesa dans le género femenino le voil et, ¿no? Más o menos para volverlo femenino, ¿no? Se aumenta la vocal e, ¿no? Ojo, no es a todos los sustantivos, no es a todos los adjetivos, siempre va a haber algunas excepciones, dijimos, ¿no? Va a haber algunas palabras que van a ser excepcionales, ¿ya? En la mayoría de los casos se aumenta la e para cambiar el género masculino al género femenino, en la mayoría de los casos, ¿ya? Bien, hicimos esto, ya recordamos todos estos objetivos con ustedes, ¿no? Vimos algunos tips para ubicarnos un poquito en la estructura gramatical. Dijimos que la estructura gramatical es importante, es importante, y hablamos en inglés, por ejemplo, no sería ideal que digamos Doc Black, ¿no? Yesterday, a bit, a dog, a black dog beat me, ¿no? A dog black beat me, perdón, pero no sería correcto decir, ¿no? Black, a dog black, digamos, dog black, ¿no? Sabemos que en inglés el adjetivo va antes del sustantivo, black dog, ¿no? Pero en francés puede ir antes o puede ir después, ¿no? ¿De qué depende esto? ¿De qué depende, dijimos? De que si el adjetivo es largo, si está compuesto por tres, cuatro o más sílabas, o si es un adjetivo corto que está compuesto por una o dos sílabas, ¿ya? Si es que es un adjetivo corto, aquí nos dice, si es un adjetivo corto, va antes del sustantivo, va antes del sustantivo al cual va a describir, en cambio, si es un adjetivo largo, va después, va después del adjetivo al cual va a describir, ¿ya? ¿Está claro? Bien, por ejemplo, pero cuando hablamos de sílaba, nos tenemos que ubicar en la pronunciación, no en la escritura, como en inglés, en inglés vimos, ¿no? Que la identificación de las sílabas no se basa en la escritura, sino se basa en la pronunciación, en los sonidos que producimos al momento de pronunciar una determinada palabra, ¿ya? No en la escritura. A ver, tenemos esta actividad 3 para ubicarnos, y creo que tenían que hacer, no me acuerdo. Actividad 3. Refere les 8 fases de la actividad. Pasadán, están utilizando los adjetivos. No, creo que ya hemos hecho, no me acuerdo. ¿Hemos hecho ya esta actividad 3? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Tenían que haber hecho para hoy día o hemos quedado aquí? A ver, adelante. A ver, revisaremos la plataforma, ¿qué es lo que hemos hecho? Sí, creo que hemos hecho eso, ¿no? Hemos hecho eso. Creo. Ya, vamos a recordar nuestro libro. Ya. A ver, dice que volvamos a conjugar los verbos que hemos escrito anteriormente, ¿no? Hicimos esta actividad, todos estos verbos, que habían verbos del primer grupo, y un poquito, y un poquito nos hemos chipado con los verbos del segundo y tercer grupo, pero para eso hemos utilizado nuestro texto, el de Nouveau Vécheleur, ¿no? El Nouveau Vécheleur, ¿no? Hemos utilizado el texto, l'art de conjugar, el arte de conjugar los verbos, ¿no? Ahora vamos a mantener esta conjugación, pero vamos a añadir un adjetivo, un adjetivo para describir la acción, o para describir al sustantivo al cual se está refiriendo la acción, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, tenemos il emis de legume, era nada más, ¿no? Era nada más il emis de legume, ¿qué significaba? Él pica unas verduras, él pica unas verduras, pero se ha añadido el adjetivo jute, jute, ¿qué es que es jute? ¿Qué significa jute? O el jute, aquí está jute, jugoso, jugosa, entonces, él pica unas jugosas verduras, a ver, jute, jute, ¿cuántas sílabas tiene? jute, jute, tiene dos sílabas, ¿es un adjetivo largo o es un adjetivo corto? Corto, ¿verdad? Corto, por lo tanto, va antes del sustantivo, ¿ya? l'emis de jute, legume, él corta unas jugosas verduras, ¿está claro? mantenemos la misma conjugación, solo vamos a añadir un adjetivo, ¿ya? A ver, ¿cuál sería la siguiente oración? Podemos copiarnos, la siguiente oración, y ustedes van a hacer, vamos a hacer un hito o dos conmigo, y ustedes van a hacer siguiente, van a decir, vamos a mantener esto, je prépare, colocamos eso, aquí vamos a colocar, bien, aquí va a ser el primero, ¿ya? je prépare, je prépare in pizza, ¿qué adjetivo podemos colocar para pizza? ¿qué adjetivo podríamos colocar para pizza? ¿ya? ¿qué adjetivo? a ver, podemos colocar delicioso, delicioso, a ver, pizza, ¿es masculino o femenino? in, feminan, femenino, entonces buscamos el adjetivo delicioso, ¿dónde está? delicioso, aquí está, entonces, no voy a colocar masculino, voy a colocar femenino, femenino, tiene que haber coherencia, entre el género, dijimos, y obviamente, entre el número, tiene que haber coherencia, entre el género, y el número, ahora bien, vamos a colocar a ver aquí, vamos a colocar a ver aquí, delicioso, delicioso, es un adjetivo largo, ¿es largo o corto? es largo, es largo, entonces, tiene que ir, después del sustantivo, je prépare une piz, delisio, ahí sería, ¿ya? ¿está claro? ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? adelante, je prépare une piz, delisio, yo preparo una pizza deliciosa, ¿está claro? lo que tienen que hacer, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda sobre la actividad 3? preguntas, dudas, vous avez compris, entonces, mantienen la conjugación, de los verbos, que hemos hecho, en la anterior, en la anterior clase, mantienen la misma conjugación, pero me van a añadir, un adjetivo, la madame, la señora, asa la carne, asa a la parrilla, la carne, si prefieren, ahora, ¿qué podemos colocar? la señora, asa, asa a la parrilla, la jugosa carne, pueden colocar, o la deliciosa carne, o la carne agradable, no sé, pueden utilizar cualquiera, de estos adjetivos, y dependiendo, si es un adjetivo largo, le colocan después de viande, si es un adjetivo corto, le colocan antes de viande, antes de carne, ¿está claro? ¿alguien tiene alguna pregunta, duda sobre la actividad 3? Preguntas, dudas, adelante. Bien, sobre la consulta, la nota de aprobación es 61, ya la nota mínima de aprobación es 61, nota final, no nota del parcial, ¿ya? Puede ser que en algún parcial, alguien se haya sacado 30, digamos, pero en el segundo parcial, se ha sacado 85, entonces, ya compensa un poquito, digamos, ¿no? Compensa un poquito, y en el tercer parcial, es que se vuelva a sacar 79, digamos, ¿no? 79 con su 80, y con su 30, puede llegar a 61, tal vez a 63, podría llegar, ¿ya? Pero, no, no aspiren a la nota mínima, ¿no? Lo ideal, es que se aspiren a las notas perfectas, ¿no? O próximas a las notas perfectas, ¿ya? No va a dar que se prueben en alguna materia, ¿no? Después de haberse esforzado tanto, ¿no? De todas maneras, todo es, no es que vamos a decir todo es negociable, pero ustedes pueden conversar con sus docentes, ¿ya? Decirles en qué situación se encuentran, decirles que se comprometen a presentar la tarea y las actividades, y el examen en este tercer parcial, pero por favor, considéreme, en cuanto a mis notas, necesito tanto, va a ver que yo me voy a esforzar, voy a poner de mi parte, en fin, saben que hablando, hablando no nos entiende, ¿ya? Y en realidad somos personas sociales, podemos conversar, conversen con sus docentes, para, para que alcancen una nota de aprobación, y qué mejor si es una nota satisfactoria, ¿no? Satisfactoria, obviamente entre 90, 80, y tal vez 100, ¿ya? Bien, eso nada más. Bien, volvemos a nuestra materia, ¿está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la actividad 3? Lisen, a partir de, a partir de cuántas sílabas se consideran, consideran una palabra larga, se puede decir. Si es una palabra, si es un adjetivo largo, entonces va a ir después, después del sustantivo. A ver, vamos a hacer uno, a ver. Le pregunto, ¿a partir de cuántas sílabas se consideran un adjetivo largo? Ah, a partir de tres, a partir de tres sílabas se consideran, ¿no? A partir de tres, tres sílabas, ¿no? En la pronunciación, en la pronunciación, ¿ya? Por ejemplo, tuviéramos aquí, eh, keep, obviamente keep, esto va a ser cortito, es una sola sílaba, keep, una sola sílaba, keep, cortito, ¿ya? Eh, a ver, hemos hecho ya la pronunciación, ¿verdad? A ver, podemos pronunciar y vamos a identificar las sílabas. A ver, vamos con el primer adjetivo, dice, agréable, agréable, ¿cuántas sílabas tendrá agréable? Agréable, ¿cuántas sílabas se identifican en esta pronunciación? A, r, tres sílabas, exacto, tres sílabas, entonces esto ya es un adjetivo largo, es un adjetivo largo, ¿no? En femenino es lo mismo, digamos, show, show, es un adjetivo de cuántas sílabas, show, show, only, digo, solo, no, in, in, un adjetivo, un adjetivo corto, y feminine, short, bueno, es lo mismo también, ¿no? Keep, ya dijimos, una sola sílaba, creme, creme, ¿cuántas sílabas sería creme? Igual parecería largo, pero en realidad solamente tiene, dos sílabas, en la escritura se ve largo, ¿no? Claro, se ve largo, ¿no? Si digo creme, ux, así se escribe, en ese caso tendría tres sílabas, pero no me tengo que guiar, por la escritura, sino por la pronunciación, ya creme, en realidad esto es corto, es corto, dos sílabas, ¿no? Remis, remis, tal vez en femenino, remis, no, en realidad no, también tiene dos sílabas, dos sílabas también, crustilant, crustilant, ¿cuántas sílabas tendría? Crustilant, ¿cuántas sílabas? Trois, ¿no? Trus, ti, l'an, tres sílabas en este caso, ¿no? Lo mismo en género femenino, ya hablamos de esto, delicioso, delicioso, igual, tiene tres sílabas, de, li, di, 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 ¿no? Tres sílabas, algunos inclusive podrían decir hasta cuatro, pero ya sabemos que para que se considere una sílaba, tiene que haber un sonido de una vocal, ¿no? Tiene que haber un sonido de una vocal, si no hay el sonido de una vocal, no es sílaba, ¿no? Muy bien, derraze, derraze, igual, es un adjetivo largo, tiene tres sílabas, de, graze, tres sílabas, ¿no? Desagreable, desagreable, escucha, esto es re largo, de, 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 desagreable, tiene cuatro sílabas, cuatro sílabas este, ¿no? Deshidrate, deshidrate, escucha, aquí también es largo, no parece tan largo, pero lo es de, si, de, igual, cuatro sílabas, largo, va al final del sustantivo, te trompe, te trompe, de, trompe, igual, no parece largo, pero lo es, ¿ya? Va al final del sustantivo, de, de, esto es cortito, una sola sílaba, ¿no? Dür, igual, una sola sílaba, difícil, 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 tres sílabas, es largo, no parece, pero lo es, va después del sustantivo, parece largo, pero es corto, va antes del sustantivo, tiene solo dos sílabas, ¿no? E-mins, e-mins, igual, tiene solamente dos sílabas, va antes del sustantivo, e-pa, e-pa, e-paz, e-paz, sí, es cortito, tiene dos sílabas, va antes del sustantivo, ¿ya? Vayan anotándose por fa, para poder hacer la siguiente actividad, ¿ya? F-a-s-u-l, 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 tiene dos sílabas, si dijera facile, sí, ahí tendría tres, pero no digo facile, ¿no? Si no digo fácil, solamente dos, es corto, va antes del sustantivo, ¿ya? f-a-s-u-l, 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 Igual es corto, tanto masculino como femenino, una sola sílaba. Ash, dijimos, no, ash, o cuando nos equivocamos. Ash, masculino y femenino. Corto, una sola sílaba. Hot, hot. Masculino, femenino, sea la misma pronunciación, es corto también, una sola sílaba. Juté, juté. Parecería que hubiera dos, pero no, les vuelvo a repetir. O parecería que hubiera tres, mejor dicho. Nos tenemos que basar en la pronunciación, no en la escritura. Y en la pronunciación solamente estos sonidos. Juté, juté, corto, va antes del sustantivo. Lut, igual corto, una sola sílaba. Mariner, mariner, parece corto, pero es largo. Ya, ma, ri, mi. Y, pronunciamos la e porque tiene acento agudo. Pronunciamos la e porque tiene acento agudo. Ya, tres sílabas, es largo. Este mariner va después del sustantivo. Ya, mu, de, mu, de, parece largo, pero es corto. Mu, de, mu, de, tiene dos sílabas nada más. Ya, entonces les vuelvo a repetir. No nos tenemos que dejar guiar por la escritura, sino por la pronunciación. ¿Ya? Muayen, muayen. Mu, a, yen. Muayen. En este caso tiene tres sílabas y parece cortito, pero es largo en realidad. Mu, a, yen. Muayen. ¿Ya? Va después del sustantivo. Parfait, parfait. Cortito, dos sílabas. ¿No? Petit, petit, ¿no? Igual, petit, dos sílabas, cortito, antes del sustantivo. Precui, precui, igual, dos sílabas antes del sustantivo. Rapé, rapé, bueno, cortito, dos sílabas antes del sustantivo. Sech, sech, ¿no? Masculino, femenino, igual, dos sílabas. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda sobre la identificación de la cantidad de sílabas para determinar si un adjetivo es largo o corto? Muy buena pregunta de su compañero. ¿Alguna pregunta o duda más al respecto? Adelante. Adelante, jóvenes. Preguntas, dudas. Ya. Entonces, me van a hacer la actividad tres. Ya me van a hacer la actividad tres. Ya saben, vayan haciendo en su mismo textito, en un documento Word editable. ¿Vale? Igual, yo les voy a solicitar en cualquier momento que me suban a la plataforma. Pero no solamente una de estas tareas, van a estar incorporadas varias tareas. ¿Ya? No se acumulen, vayan haciendo. Y les voy a avisar igual con anticipación y con una determinada fecha hasta cuándo van a subir sus tareas a la plataforma. Las personas que tal vez han tenido alguna dificultad, Dios no quiera que haya otra vez esta dificultad en este parcial. Y algunas personas que tal vez, bueno, no lo han hecho y han solicitado última hora presentar, no lo vuelvan a hacer, por favor. Yo tengo anotado, ¿no? También tengo el registro del WhatsApp. Se les puede colaborar, se les puede dar la oportunidad una vez, ¿no? Si es que no ha habido ningún motivo. Ahora, si es que otra vez, igual, sin ningún motivo justificado, tampoco sería justo, ¿verdad? Presente en el plazo previsto. Saben que en el caso de la materia se les da una semana para que suban su tarea. Y para el examen, obviamente, más de 24 horas. Creo que hasta 3 o 4 días les he dado para el examen. ¿Ya? Trataremos de cumplir, por favor, satisfactoriamente este último tercer parcial. Tal vez vamos a tener de aquí 3 clases más. Tal vez estaremos atentos o tal vez vamos a tener las 6, ¿no? Como corresponde en el semestre. Estaremos atentos a las disposiciones que va a emanar de su jefatura de carrera. ¿Ya? Bien, no les voy a agobiar mucho. Sé que ahorita, bueno, les debería subir el ánimo. Voy a tratar, pero yo tampoco no estoy con los ánimos por las nubes. ¿Ya? Estaremos tranquilos, jóvenes. Estaremos un poco tranquilos. ¿Ya? No se estresen. No se preocupen. Que saben que el estrés, la preocupación, también baja nuestras defensas. ¿No? Baja nuestras defensas. Es cuestión de actitud también. Tengamos una actitud positiva y también nuestras defensas van a ir subiendo. ¿Ya? Es la actitud también lo que influye bastante en cualquier enfermedad, ¿no? Ya. Entonces, la única tarea que van a tener es hacer la actividad 3. Ya. Y obviamente me van a colocar su traducción. Siempre con traducción, ¿no? Ustedes ya saben. Yo preparo una pizza deliciosa, ¿no? Él corta unos jugosos, unas jugosas verduras, ¿no? Y en fin, dependiendo qué adjetivo quieren utilizar, la pequeña niña o la pequeña hija hace la limpieza de la vajilla. Entonces, hace una buena limpieza de la vajilla. Pueden aumentar buena si quiera, ¿no? Y el ploche de la paume. Él pela la patata. Pueden decir, él pela una grande patata, ¿no? O una pequeña patata, ¿no? Dependiendo de la percepción. Para mí, que es grande nomás. Aunque no es papa, es manzana, manzana. Me estoy confundiendo. ¿No? Él pela una grande manzana. O él pela una pequeña manzana. Dependiendo de la percepción o dependiendo igual del adjetivo que quieran usar. ¿Ya? ¿Está claro? Esa nada más va a ser la tarea. Y estaremos pendientes del grupo de WhatsApp, ¿ya? Cualquier cosita, si yo me entero, también les escribo a su grupo de WhatsApp. Y calma nomás. Con calma nomás. No se estresen mucho, ¿ya? De todas maneras, la consigna siempre va a ser culminar el semestre, ¿no? Culminar el tercer parcial, ¿ya? Y con los contenidos pertinentes de cada materia, ¿ya? Diana, estudiante, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir, comentar. Adelante, jóvenes. Bien, estudiante, sé tú, por hoy, gracias por vuestra atención. Nos vamos a continuar la semana procedente. Bueno, gracias por su atención, jóvenes. Éxito sería. Continuamos la siguiente semana, ¿ya? Au revoir, au revoir. Nos vemos, jóvenes. Chau, chau. Hasta luego, Lysen. Chau, chau. Chau. Chau.